A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, visitó Valledupar y entregó ayudas tecnológicas en instituciones educativas de la ciudad y además hizo anuncios de conectividad para el departamento del Cesar. Entregamos 1.980 computadores para todo el Cesar y 780 para Valledupar. Les entregamos laboratorios de innovación, entregamos más de 100 laboratorios de innovación para que los niños puedan aprender robótica y todos estos temas. Le hemos pedido a todos los alcaldes del Cesar que nos manden el mapa de conectividad, dónde quieren y dónde consideran que podemos poner antenas. ¿Por qué habría puesto fin a su vida el joven universitario vallenato de 18 años, Juan Diego Gutiérrez Aguirre? Esa es la pregunta que se hacen sus familiares luego de que tomaran la fatal decisión de lanzarse de un octavo piso en un edificio de Medellín. Juan Diego, desde su barrio los fundadores de esta ciudad, salió hacia la capital de la montaña a estudiar ingeniería administrativa en la Universidad Nacional de Colombia, de la cual iba por quinto semestre. El asesor jurídico de la alcaldía de Codazzi se pronunció sobre la campaña de desprestigio que se adelanta en contra de la administración municipal. El señor alcalde había y me ha encomendado esta tarea de exteriorizar y transmitir el mensaje a la opinión pública en general y a la comunidad del municipio de Agustín Codazzi. Que ante los malos resultados o posicionamientos en las encuestas, muchos sectores han dispuesto estrategias que generan distracción a la voluntad de los ciudadanos, confundiendo, calumniando y afectando el buen nombre de quienes poseemos la credibilidad y la legitimidad institucional. En razón de lo anterior, han construido un audio en donde aparezco ofreciendo dádivas a los honorables concejales del ente territorial. Hablando de topes y gastos electorales de mi campaña y otras divagaciones incoherentes y futiles, sin que exista la correspondiente validación o verificación de esa fuente informativa, ni de la línea de tiempo en que pudo ocurrir esos presuntos hechos, año 2019, para someterme al escarnio público. Apelo a la ponderación y al debido proceso y juicio razonado que debe caracterizar un medio masivo de comunicación, para que se me brinde la oportunidad de balancear y de defenderme ante estos ataques desproporcionados y cobardes, reviviendo un audio construido de hace cuatro años y que por el mismo no he sido vinculado a investigación u preliminar alguna. La noche de este jueves falleció el menor de 17 años que fue atacado a balas junto con su hermana de 11 años, cuando veían televisión al interior de su vivienda en el barrio Cañaverales de Aguachica. La hipótesis estamos manejando que era sobre uno de los menores, son las hipótesis, no puedo aseverar nada, pero pues lo único que les digo es que estamos haciendo un buen trabajo investigativo que va a tener resultados más adelante. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que el exfutbolista César Augusto Polo, más conocido como Champion, fue herido de un disparo en medio de un aparente hurto registrado la tarde de este jueves en el centro de Valledupar. El deportista fue trasladado a la clínica César. Con los éxitos del cantante Iván Villazón, interpretados en la voz del compositor Ivo Díaz, fue develada la escultura en cera de la voz tenor, aquí en el municipio de Pueblo Bello. Se parece, se parece, claro, se parece. Tiene un poquito más de pelo, ¿no? Estaba más joven ahí, pero sí, se parece. Iván ha sido un tipo de luchador y cuando eso haga memoria, nosotros andamos en bus de trompa y lo que la gente ahora la coge más suave, ¿no? Me decía Oñate. Todo lo que tiene puesta la estatua es mío, yo la doné a la gobernación para que estuviera vestido así con mi ropa. En estos momentos estamos haciendo la escultura de Peter Manjarres, de Poncho Zuleta, de Diomedes Díaz, de Jorge Oñate, así que una de ellas será la próxima que vamos a develar.